RRRRRR Welcome to the future Cadir Freyal México Cura sahue criminal Ya me entendí Censación Romero Loctava Maravilla Se fué ¿Que te fuiste que llevo a tu alcalde? No me guie por los chingos y por los leyes ¿Que es que será? Que será? Que será? Porque me será tanto en chile o to' enna ¿Que te fuiste que llevo a tu alcalde? No me guie por los chingos y por los leyes ¿Que será? Que será? Que será? No es que me se la canta si yo no estoy en nada. Me tienes al corte de la locura pura, lo tuyo verdaderamente no tiene cura. Dale con cultura, mantén una postura hermosura y refuente con esta contra figura. Si yo no estoy en nada, no es que me se la canto, me tengo mi encanto, lo sé. No soy santo, pero me tienes crazy, bebé, con tu número de canto. Y yo ando al carete, yo me llevo los chiqui por donde te, que será, que será, que será. Y ya me se la canta si yo no estoy en nada. Es que tu y yo ando al carete, yo me llevo los chiqui por donde te, que será, que será, que será. Que será, que será, que será. Se lo maldito un celo. Se lo maldito un celo. Yo porque tu me entero, yo que me cogí te fue bajando a casa. Se lo maldito un celo. Yo lo que tu ve en seis. Tú lo que me cogí te fue bajando al te suelo, y por eso te voy a explicar. Cuando te haces la suya siempre a ti se volará. Se la gente es milita. Mucha modelo que se ni con su celo y la profeta. Pele, o pa' lo sabe que siempre fuiste mi anhelo. La verdad que tú está pasando. La verdad. La verdad. La verdad. diga que es rica empresa, pero me tuve que llegar y seriste uy!!!! Se dice que yo ande más carente, no quería ahí porque hoy me enocenme yянndo a tu reina Y si te va a dar que te dé Y si te va a dar que te dé Y no te acabas de la nota Que más aunque conmigo hay que venir con la pena Y no te acabas de la nota Y no te acabas de la nota Vengo con la pena Una vez hasta que tuve quehea pasada Y no sé por qué tú me cegas Vengo Shane Que rinca tu estame Tuve que decir Caril Pro Mágico Álbum Control Se tiene un récord productor Y a Michele con Romeo Haciendo combo con bucho De party en party Rompiendo mesa De party en party Rompiendo mesa Que yo popando Mi pie en la calle Y como todo lo que cabe De party en party Rompiendo mesa De party en party Rompiendo mesa Rompiendo mesa Que yo popando Mi pie en la calle Y tu mundo lo que cabe Ser pronta Si te va a dar que te diga Ser pronta Si te va a dar que te diga Ser pronta Si te va a dar que te diga Que yo te haga el lado de la crota Que va a sonar conmigo Hay que venir con la mena Díte como lo hacemos Es a Michele con Romeo Haciendo reggaetón del bueno Donde quiera que la eche Como quiera yo sueno ¿Ok?